La A, la B, la C, la D, la E, la no A, no B, ¿de qué estoy hablando? ¡Hepatitis! Bienvenidos a otro maravilloso capítulo de Gabriel J. Martín habla de ITS. ¿Qué hace un psicólogo hablando de infecciones de transmisión sexual? Bueno, muy sencillo, muy fácil. Una de las cosas que yo trabajo en consulta, que cualquier psicólogo trabaja en consulta, es la asexualidad. Y ocurre que la asexualidad de los hombres gays, por diferentes circunstancias, tiene una serie de características peculares. En primer lugar, que es más... libre, digamos. Es fácil que tengas relaciones sexuales con hombres que no conoces, porque hagas cruising, porque vayas a saunas, porque vayas a cuartos oscuros, o porque utilices, no sé, aplicaciones estas del teléfono, y alguien viene a tu casa y tenéis sexo. En esos casos, como no tienes la menor idea de en qué condición se encuentra el otro a nivel de ITS, pues es importante que tú sepas cuáles son las medidas que tienes que tomar para mantener unas relaciones sexuales satisfactorias, y aquí es donde entra el psicólogo, pero que a la vez no supongan ningún tipo de riesgo o de compromiso de tu salud sexual. Y además, en consulta trabaja muchísimo gente que tiene nosofobia, esa fobia irracional, enfrentarse de ITS, es porque hayan tenido prácticas que ni siquiera sean prácticas de riesgo. ¿Qué ocurre? Cualquier psicólogo, cuando tiene que trabajar una fobia con sus pacientes, lo primero que tiene que tener muy claro, y en eso tiene que ayudar al paciente también a tenerlo muy claro, es si es o no realmente peligroso que se exponga determinada cosa. Por ejemplo, cuando trabajas en consulta con alguien que tiene miedo a los aviones, una de las primeras cosas que tienes que hacer es un abordaje racional acerca de esa distorsión con la que la persona evalúa el riesgo de subirse a un avión. Y lo primero que se hace es hacer un trabajo, que se llama una reestructuración cognitiva, para que la persona sepa que, por ejemplo, en este caso concreto, es el avión precisamente el medio más seguro de transporte, y que la probabilidad de tener un accidente aéreo es muy pequeña comparada con la probabilidad de tener un accidente en coche o en bicicleta. Por eso, es importante que los que trabajamos en sexualidad gay tengamos mucha información acerca de la transmisión de ITS, porque lo primero que tenemos que evaluar con los pacientes que tienen miedo a mantener relaciones sexuales, es si realmente ese miedo está justificado o no está justificado. Y qué mejor forma de saber si está justificado o no que tener una información muy, 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 muy completa sobre cómo sí y cómo no se transmiten las ITS. ¿Ya? ¿Quedó claro qué hace un psicólogo hablando de ITS? Precisamente por eso, porque a diario mi trabajo influye y tengo que trabajar muchísimo esas distorsiones cognitivas, las reestructuraciones de personas que quieren vivir su sexualidad de una manera natural, sana y sin miedo. Y aquí hablamos hoy de las hepatitis, que no hacéis más que preguntar sobre esto, lo otro y las hepatitis. Os cuento. Como os decía al principio del vídeo, existen muchos tipos de hepatitis. Las más conocidas, la A, la B, la C. No tan conocidas, la D y la E. Incluso existen algunas que se llaman no A, no B. Bueno, si os ponéis a buscar información, vais a encontrar muchísimos tipos y subtipos. Pero las que nos ocupan, las que realmente existe un riesgo de que se produzca transmisión en nuestros entornos, son la A, la B y la C. ¿Cómo se transmite? Muy bien. La A se transmite por contacto con aguas fecales, alimentos de mal estado o, por ejemplo, en nuestro caso, con la práctica sexual del beso negro. La lamida, del ano, del otro. El chupar, el ano, del otro. De vez en cuando hay brotes de hepatitis A en determinadas ciudades donde la comunidad gay es más o menos importante. Y la mayoría de los casos, también es verdad, suelen ser gays jóvenes. Que esto es muy interesante porque los gays jóvenes a menudo no se acercan demasiado a las asociaciones LGTB, por tanto, no reciben mensajes, no están enterados de las formas de prevención, las ITS que podrían encontrarse, y son más vulnerables. La falta de información les hace más vulnerables. La otra hepatitis que también es muy conocida, la B. ¿Cómo se transmite? Pues exactamente igual que el VIH por vía sexual. Si consigues evitar el VIH, estás consiguiendo evitar la hepatitis B. Y si quieres ver cómo evitar la hepatitis B, te vas al vídeo sobre transmisión del VIH y ahí tienes clarísimo cómo se transmite. En resumen, no folles sin condón. Bueno, en el caso de la hepatitis B y de la A hay otra alternativa. Tenemos una vacuna eficazísima. Son tres dosis. Te la pones hoy. Un recordatorio una vez que haya pasado un mes de hoy. Y un tercer recordatorio cuando hayan pasado seis meses de hoy. Si desarrollas los anticuerpos, que es su tercera nueva prueba, quedas totalmente inmunizado tanto a la A como a la B. Así que come culos con tranquilidad, que es imposible que te infectes si estás vacunado y has desarrollado los anticuerpos. Sobre la C, existe cierta polémica. Siempre se ha sabido que la hepatitis C se transmite por vía sanguínea. Es decir, compartir jeringuillas, el rulo de la coca, o porque la gente en transfusiones reciba el virus de la hepatitis C de otra persona que donó sangre. Esto último, evidentemente, con el sistema que contamos para las transfusiones de sangre y las donaciones y tal, se ha evitado porque la sangre se analiza en un montón de enfermedades y nunca se traspasa a otras personas, nunca se infecta a otras personas. ¿Se puede infectar uno a través de las relaciones sexuales? Hay mucha controversia y, de hecho, hemos tenido que hacer una modificación en la cuarta edición del Quiriente Mucho Maricón precisamente para hablar de eso. Os veo. En la página 265 hemos añadido un estudio que se publicó el año pasado cuando el libro ya estaba en la calle. Dice para otras ITS, página 265, para otras ITS como la hepatitis A y la hepatitis B existen vacunas eficaces. La hepatitis C no suele transmitirse por vía sexual. Existe cierta discusión en el ámbito científico sobre si el hecho de ser VH positivo puede facilitar la transmisión sexual de este tipo de hepatitis y no está nada claro aún. Un estudio reciente y aquí citamos el estudio de Turner, Janela, Jim, Jegellen, Gills, Foster, Barbati, Smith y Fieler del año pasado, 2016, parece indicar que el virus provoca cambios en la mucosa intestinal de las personas VH positivas y ello puede aumentar la vulnerabilidad que tienen a infectarse de hepatitis C por vías sexuales. Lo que viene a decir es habitualmente una persona que es VH negativa no se va a infectar por vías sexuales. Si eres VH positivo y tienes sexo sin preservativo, el hecho de que tengas el virus puede haber alterado tus mucosas intestinales y hacerlas más vulnerables a que se produzca una infección por vías sexual. Y esto está como vuestra, así que tendrás que tenerlo presente a la hora de mantener tus relaciones sexuales y decidir si usas o no usas preservativo. Con lo cual resumiendo, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C son las que podemos encontrarnos con las transmisiones cuando mantenemos relaciones sexuales. La hepatitis A con el beso negro, la hepatitis B manteniendo relaciones sin preservativos, la hepatitis C también en ese caso, pero sobre todo para aquellas personas que son VH positivas. No es nada fácil que una persona de VH negativa se infecte de hepatitis C tal como muestran los estudios. Para la A y para la B tenemos vacunas eficaces y os recomiendo a todos que vayáis a vuestro centro sanitario y pidáis la vacuna de la hepatitis A y la B a no ser que la tengáis ya puesta porque probablemente muchos de vosotros ya estáis vacunados. Si estáis vacunados, perfecto, y si no estáis vacunados, pues oye, en tres pinchacitos os quedáis inmunizados y a estar tranquilos que es de lo que se trata. Al fin y al cabo las relaciones sexuales son para pasarlo bien, para estar disfrutando en compañía de otra persona y si podemos, gracias a las vacunas, evitar el miedo en muchas de las cosas que estamos haciendo, pues evidentemente muchísimo mejor. A follar bien y pasarlo estupendamente. Que leo mucho, maricones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!